bienvenidos a hyper hyper dimensional tv bueno pues hoy vamos a hablar quién creó la virgen de guadalupe la historia del indígena que supuestamente creó la virgen de guadalupe esto nos lleva a una cuestión es una guerra y de poder por una parte nos dicen la historia de la aparición o supuesta aparición de la virgen de guadalupe pero también existe la historia o la supuesta historia o la otra historia de quién habría pintado la virgen de guadalupe pero la ciencia y los escépticos según ellos esta es la verdad según ellos les digo algo sólo juan diego y el señor sumárraga fue una historia que se los llevaron que se es un secreto que se lo llevaron a la tumba pero bueno vamos a hablar de la supuesta verdad según la ciencia y según los científicos y ustedes qué opinan que siente ya hemos hecho programas de la aparición divina que no coinciden bueno ahorita vamos a hablar de eso pero este la vista la historia real la verdadera supuestamente entonces hay una contradicción si eso es verdadera o es supuesta pero bueno la historia del pintor indígena que creó la virgen de guadalupe las evidencias no sé cuáles evidencias apuntan a que el señor marcos y pack de aquino fue el pintor indígena mexicano quien fue el supuesto actor autor gráfico de la imagen de la virgen de guadalupe mar que guarden o memoriza en este nombre marcos y pack de aquino de hecho uno de los cultos más extendidos en méxico es sin duda la guadalupana la de la virgen de guadalupe por supuesto de acuerdo con el mito la madre de dios se le apareció en el monte del tepeyat a juan diego para transmitir su legado a nueva españa sin embargo diversas investigaciones conducen a que la autoría de esta imagen venerada en todo el país y el continente americano corresponde al del indígena mexicano marco sí pack de aquino bueno el nacimiento de un mito en teoría la aparición de la virgen de guadalupe data del siglo 16 se estima que corría el año 1531 según los registros históricos estos están disponibles en el registro de la nación que yo fui a verlos por cierto y está abierto a todo el público si van al registro público al registro de la nación van a encontrar evidencia de esto a ver entonces bueno esto ha generado una devoción sólida entre los mexicanos al punto en que se ha considerado como una nación guadalupana más que católica en eso estamos totalmente de acuerdo según narra el mito de la virgen de guadalupe se le apareció 44 veces a juan diego cuaxtla toán sin cuaxtla toán sin perdón san diego cuaxtla toán sin un indígena chichimeca en cada ocasión la virgen le encomendó avisar a fray juan de sumárraga el obispo de la nueva españa que la sitio de la situación y no fue hasta la cuarta vez lo que hizo llevando como evidencia una yate con la impresión divina de la imagen esa historia pues ya se la sabe ya se lo saben todos ustedes al día de hoy esta prenda se venera en el centro ceremonial de la ciudad de méxico conocido como la basílica de guadalupe en el mismo cerro del tepeyac donde alzó la primera ermita a su en su honor yo pienso aquí que después de la meca en ubicada en arabia saudita yo creo que el recinto o incluso más que en el propio vaticano o la plaza de san pedro en roma yo pienso que la basílica de guadalupe es quien recibe más más visitantes de hecho esta figura es visitada por todo el mundo y particularmente hacia el fin del año durante las fiestas marianas fíjense llegan aproximadamente en esos tres días 10 11 12 y 13 4 días llegan aproximadamente 10 millones de personas tan solo en esos días ahora si tomamos los 12 que de cada mes va muchísima gente así es que el pintor detrás de la imagen más venerada de américa el registro de las apariciones de la virgen de guadalupe es parte de una tradición católica que aparece en diversas cartas de manifiestos del mismo fray juan de sumárraga sin embargo el provincial de los franciscanos franc francisco de buenavente no son fray francisco de bustamante perdón sostuvo que en 1556 que la imagen de la virgen era una autoría de marcos y pack de aquino un pintor indígena contemporáneo al supuesto milagro guadalupano bueno a raíz de este hallazgo dice diversos científicos sociales condujeron estudios en torno a la autoría de esta figura de culto los argumentos varían ampliamente y algunos aseguran que el origen de esta imagen alcanzó tal fuerza que durante la colonia por el culto ya existe a ton ansi la diosa madre de los mexicas ya hicimos un programa de nuestra madre ton ansi uno de los argumentos más contundentes es el augusto vallejo de villa quien asegura contar con información única sobre zipa de aquino y su obra ese historiador encontró recursos suficientes para construir la biografía del pintor indígena bueno si es un pintor fue muy bueno cabe hacer mención vallejo encontró diversas masivas de frank fray francisco de ven bus de bustamante en la que se refería al artista con el nombre y apellido como autor único de la imagen el sacerdote lo menciona varias veces como el indio marcos y le atribuye la creación de la pintura guadalupana así es que bustamante no es el único que lo menciona además de él bernal díaz del castillo autor de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa reconoce a marcos y pack de aquino en repetidas ocasiones como uno de los tres pintores autóctonos excelentes del nuevo mundo el culto de la virgen de guadalupe sigue ciment cimentando se al día de hoy en el mito de juan diego sin embargo es una realidad que la imagen proviene de un contexto histórico colonial donde las campañas evangelizadoras se extendieron a lo largo y ancho del continente americano y que su aparición corresponde a un contexto social de colonización política y espiritual durante el siglo 16 muy bien ahora voy a hacer así como nos hacen las preguntas los escépticos ahora yo voy a voltearles las preguntas si ya conocen si vamos a suponer que fue el mejor pintor del mundo mundial perdón por el barbarismo pero notes el sarcasmo si es lo mejor del mundo mundial entonces hay más obras similares o con la misma técnica que está trazada entonces ya sabe que está trazada la imagen de la virgen de guadalupe entonces no nos hagamos ya saben que el lienzo que componentes que tratamientos en base a que están hechas las pinturas y debe de haber más obras y aquí la pregunta es por qué no las presentan porque no nos mandan otra obra y saben que esta pintura tiene la misma técnica y la misma característica que la virgen de guadalupe y por qué esta imagen han venido con telescopios con láser con grandes artículos y no encuentran los pigmentos no saben de qué están hechos los pigmentos y lo más importante en las microfibras de la yate de la virgen de guadalupe está de una forma tridimensional por eso se dice que los ojos pareciera que tiene vida si te pones a la derecha a la derecha te está viendo si te pones enfrente este está viendo y si te pones a la izquierda te está viendo entonces por qué no los presentan si es tan bueno este señor de nombre marcos y pack de aquino pues que se presenten sus obras que presenten la tecnología o el tratamiento que le daba a los hayates no creen sin embargo muchos escépticos aquí hablan de que esta es la verdad yo no sé si sea verdad o no porque no tengo los elementos el otro día hablé de la madre tonantzin la madre de los mexicas y ahí está la historia he hablado de la virgen de guadalupe en su aparición divina y ahora hablo de la ciencia del supuesto marcos y pack de aquí no como la verdad la verdad para quien para un grupo de científicos para los escépticos para que los que siempre dicen efecto de cámara para los que solo critican y no demuestran aquí están criticando y no demuestran que muestren si dicen que es uno de los más famosos y de los mejores del marco de marcos y pack entonces que digan que tratamiento tenía la yate que tratamiento tenía la fibra que de cuál era el tratamiento o la técnica para hacer su pintura cuál era su técnica y que presenten más obras y ahí se acaba el misterio cabe hacer mención que también se acaba para la iglesia católica el negocio sin duda todo esto es un misterio pero les puedo decir algo alguien miente y la pregunta es para ustedes quien miente la ciencia los escépticos que es esta historia los historiadores y si mienten ellos o si tienen verdad entonces porque no demuestran que hay mucho más pinturas de estas las pinturas de la época están deterioradas se pegan se vuelven quebradizas para empezar con el tratamiento de la yate entonces que presente en una obra no les parece esa es una dos la verdad es la aparición divina la que tiene que ver con la teoría de la iglesia o la 3 que nunca existió pero me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios tanto en el chat como en él en la cajita de comentarios y para ustedes cuál es la verdad ya ven como ahora otra vez demostramos que hay tres verdades una la verdad original realmente lo que pasó si fue la autoría del señor marcos y pack y a lo mejor algún malicioso franciscano sabes que vamos a quebrar todas las obras para que ésta sea la obra única y no la investigue no sé vamos a pensar a divagar entonces a lo mejor esa es la verdad que el señor marcos y pack de aquí no es el original la otra fue una aparición divina o la otra ante una aparición divina fue manipulada a un acto un acto divino fue manipulado por ya saben quién que les digo algo desde mi perspectiva si hubo algo de eso es como lo de fátima no me pueden demostrar a alguien que no existió la aparición de fátima y algunos escépticos es que es el efecto de la cámara el efecto de la luz será el sereno pero dos mil personas se escucharon y vieron bailar el sol que por cierto el 17 de octubre se cumple un año más de la virgen de la aparición de la virgen de fátima entonces los escépticos ya saben efecto de cámara mentiras y traición a su consciente manipulación pero no demuestran lo contrario entonces disculpen mi ignorancia pero si esta es la verdad pues sí sí es tan bueno el señor marcos y pack de aquí no quisiera ver el resto de sus obras tan sólo como trataba el ayate vamos a suponer que era un tratamiento único y exclusivo que sólo él tenía y vamos a ver sus demás obras entonces todo aquí nacen muchos muchos comentarios muchos comentarios pero pocas respuestas claras no les parece regálame sus manitas arriba por favor y ayúdenos a compartir este vídeo programa dejen sus comentarios por favor vamos a ver aquí lo más importante es ustedes que creen que sienten que se vibran y volvemos a decir que bueno se acuerdan de el ejemplo que siempre les pongo de una persona mayor hincada orando frente a un poste de luz pidiendo un milagro y éste se le concede la pregunta es y esto esta metáfora es quién por qué se concedió este milagro el árbol el poste de luz fue el que concedió el milagro o la intención y el empoderamiento que viene desde la fe de la persona vamos a ver qué dice nuestros amigos muchas gracias malinche vientos maría torija como estas lucina gracias alondra gracias 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 gemma diego y la imagen no está está estampada en cualquier tela es un tejido de yute no se está hecha de fibras naturales y la vida de esa clase de tejidos es de máximo 20 25 años como es posible que tenga más de 500 el tratamiento son fibras de n que después se aposca agua y otra cosa también ya resistió un incendio y curiosamente no le pasó nada dice 500 años en el estado en el que se encuentra si no fuera esto divino ya estaría hecho polvo así es ya estaría semiborrosa también se dice que francisco de bustamante siempre se pronunció en contra de que hicieran creer a los nativos que aquella pintura había sido un milagro muy bien maría torija saludos aquí te acompañamos ya tenemos podcast en podcast ya tengo un podcast subidos hoy o mañana subo el otro podcast o este programa lo voy a subir en podcast así es que voy a subir los ya vi cómo funciona y voy a estar en spotify voy a estar en spotify en podcast google y en ellos podcast en esas tres plataformas aparte en tick tock y las demás pero en podcast también ya vamos a empezar a subir contenido marcos y pack era artesano no fue famoso en su tiempo porque no le llevaron porque no lo llevaron a españa por ejemplo claro se dice que se encontraron preparaciones en la tela incluso retoques de otros artistas para que hasta hoy no se ha vuelto a hacer eso incluso cuando fue cambiada a la nueva basílica así es piper y el santo sudario es un misterio el santo sudario de turín se ha demostrado que es falso y después ahí cambiaron lo hermético el santo sudario del tur y de turín fue en el año 400 500 aproximadamente tiene más o menos la misma la misma la misma etapa no muy bien entonces porque vinieron en el 78 la nasa y le hicieron pruebas de láser a la virgen de guadalupe entonces quiere decir que todo eso fue un show pregunto no pues la imagen ahí está y es la prueba de se remite con una vida de más de 500 años así es cuando cambiaron el cuadro después de tres años en su lugar en su lugar porque no le pasó nada a la tela en la intemperie como cuando no se quemó al querer deshacerse de ella sobrevivió a un incendio lo que les estaba comentando aquí me dice yo creo que que yo creo que en la virgencita de guadalupe pero en la historia de la evangelización es muy real y contundente con como nos engañaron para controlar y volvernos al cristianismo así es muchas gracias algunos casos es la sugestión de la gente claro ahora si fue una obra del hombre tanta devoción y fue que ponemos todos en nuestra madre hace el tilma un milagro real y algo totalmente místico y así funciona así funciona si ustedes ponen tanta intención porque creen que una cuerda de cuarzo o algún objeto si se le empodera tanto este va creando un campo áurico enorme de luz porque es intención de amor y de fe de todos los feligreses y la virgen de guadalupe como un objeto sabe cuánta luz recibe porque esa luz eso sí nadie aquí no acepto cuestionamientos ni críticas porque esa es empoderamiento viene del amor de cada uno de los feligreses viene de su espiritualidad y con la espiritualidad nadie se mete ahí si no podemos decir nada porque si este un objeto este cuadro está recibiendo tanto amor esto cuba este cuadro se convierte en divino eso sí es un monte de luz claro eso sí ahí sí me queda claro muy bien es verdad que fue parte de la evangelización según la historia la sugestión es para lo que está y después ya no el ayate es más de 500 años has visto la luna negra que tiene a los pies sí es la fe yo viví con mi madre un milagro de la virgen de guadalupe y te lo puedo constar y todos tenemos una historia de yo también tengo una historia que contar en este caso por eso ahí sí o sea podemos hablar y cuestionar a nivel material pero con la divinidad de las personas nadie la puede con la espiritualidad de las personas creo que eso es incuestionable y yo le creo anna cáceres no tengo por qué dudarlo yo le creo ahí si no me puedo meter con eso muy bien muy bien muchas gracias yo también tengo testimonios lo creo mirna así es si yo viví un milagro con uno de mis hijos exacto y les creo y ese es intocable eso ahí no se puede pues no se puede cuestionar ni debatir porque con la espiritualidad de las personas nunca 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 bueno aquí quien dice tecnologías hiper quien ha hecho todo lo que tiene en su manto ahora con tanta tecnología claro porque no hacen una versión mejor moderna con mejores características no dicen que encontraron el arca de nuestro contexto la empoderación con amor claro a mí se me apareció la virgen dos veces en la vida así es como es posible que un artesano de vasijas pudo pintar a la virgen con técnica no conocidas en la época y esa precisión de las constelaciones del día de su aparición o sea hay más preguntas pero por eso les digo a veces los escépticos dicen no es es falso si es falso demuéstrame que es falso dime porque es falso vuelvo a repetir si era tan bueno y eran visitan a tres pintores bueno entonces que me que me muestren la obra de los demás hola pipis arenas cómo estás yo pienso que todos tenemos todos tenemos una historia que contar de la virgen de guadalupe y ahí si cierro el tema porque no podemos no podemos cuestionar la divinidad de las personas eso es sagrada yo les creo a todos creo que todos podríamos contar un milagro divino porque viene desde el amor desde el corazón y qué es lo que pasa que a lo mejor como objeto como cuadro es tanta energía porque recibe puro amor he visto cómo van hincadas en rodillas y con llanto que viene emanación del amor y eso es amor ese es el amor puro entonces esto lo hace divino igual que la meca cosa contraria que no aparece en la basílica de san pedro roma por eso dice que después de la meca porque porque después de la meca son 1200 1200 millones de musulmanes en el mundo y sabían que cada musulmán al menos debe de ir una vez en su vida a la meca en todo el mundo no importa si estén en papúa nueva guinea o en méxico en argentina o en la patagonia si son y si estudian el islam deberán de ver por lo menos una vez en su vida a la meca y es un objeto y saben lo el vórtice energético por supuesto que hay en la meca que ya hicimos programa allá en arabia saudita también pasa en la basílica de sand de guadalupe obviamente eso se convierte en un vórtice porque todos los que hemos ido a la basílica vamos y emanamos amor y me podrán decir es que es obscuro yo no creo porque eso por lo menos es un empoderamiento del amor y con la espiritualidad y con la divinidad de las personas no nos podemos meter ni cuestionar siquiera yo misma soy milagro de la naturaleza toda de estar desde niña y vivo así es todos 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 tenemos algo que platicar así es que con todo respeto aquí están son tres verdades la verdad según la ciencia según los detractores la verdad divina y la verdad que pudo haber sido o es algo divino lo manipularon tomaron a tonantzin y ahí pasó ahí pasó algo pasó algo pasó pero vuelvo a repetir hay quienes dicen que es oscura yo ahí desde desacredito porque él viene del amor viene desde acá yo caminé al lado de la virgen ella sentada en la mula y yo descalza caminando junto a ella en un pueblo de polvo y casas antiguas me enseñó un camino de luz y seguí ese camino hasta el día de hoy lo creo eso es intocable eso es esa es una conexión divina que nadie lo puede nadie lo puede cuestionar lo puede creer o no creer pero nadie lo puede cuestionar eso me queda claro recordemos que la original virgen de guadalupe tenía su origen de extremadura españa sin embargo aquí fue y es el pueblo con el con más fe y devoción a ella así es para mí es divina porque a pesar del tiempo de todo de grada sigue y sigue a pesar de todo así es hiper la contención que no recuerdo el nombre aparece justo cuando se inicia los 46 rosarios y es en forma de un misterio vamos a hacer un programa aparte de eso anacases así lo dejo pueden creer pueden no creer las hipótesis son tres verdades esta es la verdad oficial la verdad divina la de la iglesia católica o la verdad manipulada que toman a tonantzin toman el ayate hacemos esto y lo presentamos pero esto se ha ido empoderando por toda la energía que van a entregar esas personas ahora bien me estaban diciendo que es un alimento para los arcontes les voy a decir una experiencia que bueno la explicación que a mí me dieron qué pasa cuando hay mucha luz o sea todas las personas van a ofrecer una intención una caminata una oración o un agradecimiento a la virgen de guadalupe en la basílica entonces como viene del corazón qué es lo que pasa que van a dar luz van a dar amor en qué frecuencia está el amor mínimo en 700 me explico entonces se genera una armonía un vórtice energético y yo digo cuando hay tanta luz tanta luz y no estoy cuestionando si es la iglesia católica no 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 yo estoy hablando el accionar de las personas entonces qué pasa cuando todas estas personas se juntan y en el mismo lugar van a emanar amor van a agradecer amor entonces en qué frecuencia estamos ahora ustedes creen que un arconte van a alimentarse de esa energía según lo que nos han dicho acá no no puede ser los arcontes ni se aparecen quiénes si podrían aparecerse ahí tendrían que ser seres obscuros muy altos bofamed o satán de los siete ayudantes de satán a lo mejor ellos si van si alguien y tienen que localizar que haya en el entorno a lo mejor alguien va de mala gana va enojado a entonces ahí si se pueden alimentar pero cuántas de cada mil personas o de cada 100 personas cuántas personas van de mala gana o enojados a la basílica de guadalupe cuántas van de mala gana 25 es más 10 vamos a 10 van forzados de mala gana ya chole y a lo mejor son 10 pero son 90 lo que me refiero que son aplastante mente los que van a agradecer y van a dar gracias entonces es el lugar es la armonía pero también satán aunque se aparezca o bofamed o lucifer aunque se aparezcan no llegarían al altar porque el vórtice es donde está porque se está empoderando y se va a agradecer se va a emanar amor y por lo menos tiene una frecuencia de 700 y algunos que andan ahí esa es alrededor de la yate tenemos una frecuencia de 500 o 300 que aún así son es alta no igual en la meca sucede exactamente lo mismo muy bien ya se puso bueno el amor es amor no puede ser obscuro en la meca tantos van igual con mucha energía porque dicen que la virgen es obscura cierto la contención bueno esto ya lo leí quien dice que es obscura sus interpretaciones son diversas así es una vez escucha que dicen que es un centro un culto obscuro y cuando yo cuestioné una persona que sabe me hizo esta demostración y si es cierto no puede ser porque miren la mayoría van a agradecer y van desde el amor porque los hipócritas no se acercan a lo mejor los hipócritas van 10 el 15 por ciento pero la de afuera viene agradeciendo emanado en llanto he mandado en agradecimiento en gratitud en bondad fíjese todo lo que hay alrededor de la basílica por lo tanto de hecho sería bueno a ver cuando vamos a la basílica no y estar demostrando estas cosas y si pudiéramos medir la frecuencia schumann van a ver como hasta atrás tenemos una una negatividad muy fuerte si tuviéramos ese aparato y en el altar es una frecuencia muy alta no elisa benfato muchas gracias salud a guatemala en los ojos de la virgen se ve realmente el reflejo de juan diego si muchas gracias qué bonito emanar y agradecer del amor así es muchas gracias dice acaban de ver el verdadero rostro de la virgen llevado a 3 y se ve una mirada que conmueve así es no se destruirán con tanta luz exacto y pero al final en la imagen de una encarnación de la virgencita madre de todos de un ser divino universal no importa la cara o color de los pies que tenga en nuestra madre que nos cuida así es muy bien en los ojos se dice que está fray juan de sumárraga a mí lo que me agradó fue que ya quitaron las bancas de la capilla del cerro del tepeyá no se siente la misma vibra yo fui el jueves a dar gracias por una situación muy especial en casa tonantzin pachamama la virgen de guadalupe son madres de amor es la misma pero la sacaron en diferentes ramas para diferentes creencias el amor la fe es la misma aunque sea en diferente virgen si son las vocaciones y fíjense que estamos hablando y qué bueno que estamos reconociendo y me da mucho gusto que estamos reconociendo que la misma energía de amor de gratitud que hay en torno de la virgen de guadalupe es la misma frecuencia y amor que hay en la meca uno en el rito musulmán y otro en el rito católico es lo mismo también tantos millones y millones de musulmanes que van a dar vueltas alrededor de la meca agradecer es lo mismo es la piedra negra es lo mismo es lo mismo entonces muy muy buena connotación qué bueno que lo pusimos en este caso yo creo yo creo que al llegar al recinto es puro amor tal vez antes puede ser que muchas personas van con sufrimientos para ese sufrimiento se convierte con amor creer no permitir desarrollarnos vivir y recuperarnos así es que no se puede cuestionar la fe y la creencia hay sino o sea todo lo que ustedes me dijeron es intocable y eso es personal y la divinidad es pura y nada no podemos cuestionarlo por eso pongo el ejemplo de la señora mayor hincada frente a un poste de luz quien hizo el milagro el poste de luz o el amor la fe que tenía la señora no muy bien muchas gracias yo quiero un qué bueno es otra cosa fuera de contexto sale pues bueno muchas gracias esa es una interpretación cada uno va a ser pero los escépticos vuelve a repetir si realmente es así quisiera yo conocer más obras la preparación del yate etcétera 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 y per me comentó una amiga que el día del terremoto una familia que ya años son de otra religión en el momento imploraron a la virgen de guadalupe les protegiera eso es cierto en el momento de una aflicción piden a todos los comandos esterares y sale a reducir a reducir a reducir la la virgen de guadalupe no o tonán sin la madre de los mexicas como quiera así está bien muchas gracias yo me quedo con son tres verdades y hablando de divinidad ahí si no me meto todos tienen su creencia no se cuestiona y todo está perfecto de mi parte eso es todo muchas gracias vámonos para hiper geo y después tv hiper dimensional adiós gracias buenas tardes